Bien, Microsoft tenemos una figura de reversal, también es un patrón envolvente alcista, el día 19 lo hemos validado con incremento de volumen ayer y deberíamos alcanzar hoy máximos por encima de los de ayer. La siguiente zona de resistencia la tenemos aquí, 430,82 y 433,60 y luego tenemos este hueco hasta 444,85, un 4,73%. Este canal lo voy a mover y vigilamos que vayamos a por estos niveles.